Ah, profe, no, se lo pido por todo, por favor, por favor, no me saques de la radio, ya, la radio es mi vida, por favor. Bueno, lo siento mucho, debiste haberlo pensado antes. Por favor, se lo juro que yo estoy arrepentido de todo lo que hice, por favor, no me saques de la radio, por favor. Yo no, no, no te lo puedo perdonar, profe Darío, o sea, no te puedo, no puedo pasar por alto una deslealtad como esta, esta es una traición, no te importó traicionar a tu gente. No sé, yo lo hice por necesidad, pues de verdad yo lo hice por necesidad. Bueno, hay formas bastante más dignas de conseguir dinero, Darío. Perdón, perdón. No te perdono. Yo te he perdonado a varias, esta no te la puedo perdonar. Fuiste en contra de un movimiento, muchas personas que trabajan día y noche con toda su energía para salvar esta caleta, y a ti no te importó la lealtad, Darío, es la lealtad. Y si tú no tienes claro eso es porque tus valores no están claros. ¡Ah, pues siga de cargo! ¿Qué voy a decir yo, puto Darío? Si yo no puedo estar metiendo la cuchara. Federico está a cargo. En todo caso, ¿sabes qué? Me encuentro toda la razón a Federico. Lo emborraste, Darío. Chao. Chao. Nunca he entendido cómo el sol de mar se pega tan fuerte en las rocas. Igual que las estrellas, porque tienen esos pelitos en la punta de una proteína que es muy pegajosa. Eso es eso. Gracias. ¡Ay! ¡Ali! ¡Ay, perdón! ¡Ali! ¿Cómo estás? Eh, bien, un poco aburrido como el congrio cerró. No tengo nada que hacer. Sin fome. Sí. ¿Lo puedo acompañar? No. ¿No ves que estamos ocupados? Estamos trabajando. Ya, pues, tres, yo sí te pedí todas las disculpas del mundo. ¿Tú sabes que yo soy así? ¡Me apago! Dije que no, ya. ¡Córtala! Tres, tres. Yulio está siendo muy dura con tu animal. ¿Viste? Si el tío es el presente, lo dice porque es verdad, porque te dije. Ve, ve que soy un padre. Mira, yo acabo de cometer un error muy grande porque traté muy mal a alguien que quiero mucho. Por ser dura cabeza. Se peleó con la salida. Ya, Fabi, ya, ya. Si no podía ayudar, pero... Promete que no te vayas a mandar ninguna embarrada ni vayas a andar molestando. No, no, no. Te lo juro por el chaste. Ya. Ya. ¿Qué hago? Toma. Ya, pero estoy con tacos. Ah, no sé. Pues ya, ven. Toma. Tenéis que ir a buscar unos choritos por ella. ¿Para allá? Sí. Ya. Oiga, tío presente. Siento mucho la gracia, Elena. La verdad se lo digo. Ya, pero ayúdame. ¿Allá? Sí. Sí. Es que voy a renacer cuando el cielo llora. Nunca nadie le pregunta dónde duele. ¡Chungungo! Lobito. Oye, yo... Yo todo lo que hice, lo hice sin mala intención. Ya, el don Gabriel fue el que me tenía apretado, ¿cachai? ¿Y vos? ¿Qué haces aquí? ¿Podemos hablar? No. No tengo nada que hablar contigo yo. Ya, pues no me chate así. No es que estoy pésimo con la cuestión del local. Sí, pues que tenés que revisar mejor las cuestiones que le echáis a tus comidas. Pero si revisé, mamita, no sé lo que pasó. Estaba todo bien. No, no, no. Mira, no quiero saber nada. Yo tengo la cabeza... No, 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 no. Ya, pues... No me chate así. Usted es mi única amiga. Ya. Sí, pues usted es mi única amiga. Y dejémonos de la lecera esto de estar enojada. Ya. Pero es que vos fuiste la que no me quisiste ayudar con la cuestión del crescente, po. Bueno, no la voy a ayudar, po. Sí, pues no. Sigue insistiendo con la de ser eso de hacerse la enferma. No. Ya, pues mami. Mami, ya. No tenemos esta amistad de tantos años por la borda. Ya pasa, vos. Voy a hacer un tecito, por favor. Ya, ya no lo pongáis tanto tampoco, o sea. Gracias. ¿Por qué trabajáis, Pazos Gallos, que lo único que quieren hacer es destruir este lugar? ¿Por qué? Bueno, lo hice por plata, por chérico. Al principio lo hice por plata. Tú sabés que yo no tengo nada. No. Después ya me vi con la azúcar. No, no me vengáis con esa cuestión, ah. Date cuenta. Date cuenta que traicionaste a todas las personas de la galeta. A todas. Ya, ya, chérico. Oye, oye, demos vuelta a la página. Ya se está cuestionando, ya se terminó, por favor. No, no, pa' mí no ha terminado. O sea, ¿cómo querés que confíe en vos de ahora en adelante después de lo que hiciste? ¿Cómo? Dime cómo. No sé, no sé, no sé. Pero si nosotros somos amigos, chérico. Oye, tú eres mi único amigo, por favor. Olvídate. Olvídate que nosotros fuimos amigos alguna vez mejor. Chau. No, chérico, chérico. Oye, oye, no dejáis esa cuencha. No, chérico. Tú ríos. ¿Qué? Somos el lombito y el chungungo. Vos caché, como el fan mantiense a bien de la galeta. Vos caché, oye, ¿qué van a decir nuestras fan? A ver, ¿sabes qué? Mejor cállate y explícame una cuestión. Cuando el Gabriel te pidió que investigara ya a la señora Elena, también te pidió que investigara ya a la Bárbara, ¿cierto? Respóndeme por la cresta. Sí. Sí, sí me pidió salir, hermano. Yo te lo juro que no lo hice. Jerry, yo te lo juro que no lo hice. No sé, es que no te creo nada. Supongo que también te pidió que la avisara cuando me acercara ella, ¿o no? Jerry, Jerry, no, 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 por favor. Oye, ¿qué más querí? No, por favor, sí. Yo te voy a decir por qué hice toda esta cuestión, ya. Ya, ¿por qué? Mira, el joven Gabriel me hizo sentir importante, ¿no? Me hizo sentir importante, vos. Me dijo a mí que hiciera las cuestiones. Me dio trabajo a mí, solamente a mí, ¿por qué hay? ¿Qué importa eso? Era muy fácil, chungungo. Había que decirle que no y punto. Así es fácil, heroe. Pero es que tú y yo no somos iguales, ¿por qué? No somos iguales. No, a mí no me va bien con las minas, ¿caché? Yo no tengo unos papitos que me quieran. No, tampoco soy inteligente como lo es la estrechita. Para mí el pozo Federico simplemente me sacó de cuarto medio porque le di pena nomás. Y yo no tengo una mamita para que me regale una lancha. Ni siquiera tengo mamita, ¿por qué? Y mi papá, mi papá trabaja en la mina porque no le alcanza. Para mantenerme a mí, para mantener a la estrechita. No, 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 no. Nosotros somos muy diferentes, Jeri, ¿y tú? Tú vivís la vida muy diferente. Bueno, ¿tú sabías hace cuánto tiempo yo no me compro zapatos? No, pues no tenías idea, oye. No tenías idea. Porque tú no tenías idea de lo que significa vivir la vida que yo vivo. Nada. Nada justifica lo que hiciste, Chungungo. 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 Oye, yo... Yo todo lo que hice lo hice sin mala intención, ya. El don Gabriel fue el que me tenía apretado, ¿cachai? Y vos, ¿qué haces aquí? ¿Podemos hablar? No, no tengo nada que hablar contigo yo. Ya, pues no me chate así, no es que estoy pésimo con la cuestión del local. Sí, pues que tenés que revisar mejor las cuestiones que le echáis a tus comidas. Pero si revisé, mamita, no sé lo que pasó. Estaba todo bien. No, no, no. Mira, no quiero saber nada. Yo tengo la cabeza... No, 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 no. Ya, pues... No me chate así. Usted es mi única amiga. Ya. Sí, pues, usted es mi única amiga y... Dejémonos de la decera esto de estar enojada, ya. Pero es que vos fuiste la que no me quisiste ayudar con la cuestión del presente, pues. Bueno, no la voy a ayudar, pues. Sí, pues, no siga insistiendo con la decera eso de hacerse la enferma. No. Ya, pues, mami. Mami, ya. No tenemos esta amistad de tantos años por la borda. Ya pasa, vos. Voy a hacer un tecito que... Ya, ya no le pongáis tanto tampoco, oye. Gracias. ¿Por qué trabajáis para esos gallos que lo único que quieren hacer es destruir este lugar? ¿Por qué? Bueno, lo hice por plata, pues. Al principio lo hice por plata. Tú sabés que yo no tengo nada. No. Después ya me vi con la azúcar. No, no me vengáis con esa cuestión, ah. Date cuenta. Date cuenta que traicionaste a todas las personas de la galeta. A todas. Ya, ya, oye. Oye, demos vuelta a la página. Ya se esta cuestión, ya se terminó. No. No, para mí no ha terminado. O sea, ¿cómo querés que confíe en vos de ahora en adelante después de lo que hiciste? ¿Cómo? Dime cómo. ¿Cómo, hombre? No sé, no sé. Pero si nosotros somos amigos, oye. Oye, tú eres mi único amigo, por favor. Olvídate. Olvídate que nosotros fuimos amigos alguna vez mejor. Ya. No. No, chérez, chérez. Oye, no dejes a cuenche. No, sí. No. Tú rías. ¿Qué? Somos el lobito y el chungungo. Porque ayer como el fan mantiene su avión de la galeta. Porque ayer, oye, que van a decir nuestras fantasmas. A ver, ¿sabes qué? Mejor cállate y explícame una cuestión. Perdona, cuando el Gabriel te pidió que investigara ya a la señora Elena, también te pidió que investigara ya a la Bárbara, ¿cierto? Respóndeme por la cresta. Sí. Sí, sí me pidió esa lección, pero yo te lo juro que no lo hice. Sí, yo te lo juro que no lo hice. No sé, es que no te creo nada. Supongo que también te pidió que la avisara y cuando me acercara ella, ¿o no? Yeri, Yeri, no, 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 por favor. Oye, ¿qué más querí? No, por favor, sí. Te voy a decir por qué hice toda esta cuestión, ya. Ya, ¿por qué? Mira, el joven Gabriel me hizo sentir importante, ¿no? Me hizo sentir importante, por solo. Me dijo a mí que hiciera las cuestiones, me dio trabajo a mí, solamente a mí, ¿por qué? ¿Qué importa eso? Era muy fácil, chungungo. Había que decirle que no y punto. Así es fácil, héroe. Pero es que tú y yo no somos iguales, po. No somos iguales. No. A mí no me va bien con las minas, ¿caché? Yo no tengo unos papitos que me quieran. No, tampoco soy inteligente como lo es la estrechita. Para mí el pofre Federico simplemente me sacó de cuarto medio porque le di pena nomás, po. Y yo no tengo una mamita para que me regalen a la ancha. Ni siquiera tengo mamita, po, ché. Y mi papá, mi papá trabaja en la mina porque no le alcanza para mantenerme a mí, para mantener a la estrechita. Nosotros somos muy diferentes, Jerry, y tú... Y tú vivís la vida muy diferente. Bueno, tú sabías hace cuánto tiempo yo no me compro zapatos. No, pues no tenías idea, oye. No tenías idea. Porque tú no tenías idea de lo que significa vivir la vida que yo vivo. Nada. Nada justifica lo que hiciste, chungo. ¿Y dónde andabas, mi amor? Ah, en la caleta, sí, haciendo las cuestiones. Ah, sí, ¿y qué cosas específicamente? Ah, no, no, nada importante. Controlando el combustible de la lancha. Ah, pero eso siempre lo haces temprano, mi amor. Bueno, es que se me había olvidado, por eso. Ah, claro, claro. Ay, qué cosas más terribles le han pasado a Lidia. Parece que se le ha venido todo lo malo encima a la pobre, ¿no? Sí, y encima lo del chungungo. Claro, sí, pero, ¿sabes? Yo creo que ella no ha sido muy responsable al hacerse cargo de sus sobrinos. ¿No crees tú? No, Lidia, siempre se ha preocupado de los cabros. Claro, pero si Darío se ha comportado mal, quizás qué ejemplos le ha dado Lidia, digo yo. No, 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 ejemplo. No. Fuera de matarse trabajando. Claro, pero uno ve caras y no corazones. No sabemos qué pasa a puertas cerradas, ¿sabes? Y qué ejemplos habrá visto ese niño, ¿no? Yo pensé que tú eras amiga de la Lidia. Ah, pero si yo soy muy amiga de ella. Tú sabes que yo tengo buen corazón y soy amiga de todo el mundo. Por algo le hice el préstamo para sacarla de apuros. Pero yo creo que Lidia no se ha comportado responsablemente. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque da comida en mal estado, descuida la educación de los niños, en fin, y varias otras cosas más. ¡Pruéden, po! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay, déjame! Besarte las manos te queda exquisito. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, maravilloso! O sea, no hay otra palabra para describir. ¡Ay! Hasta que no te la sandrita y que no lo pueda probar. No te preocupes. Hoy lo guardamos un poquito. ¡Es magnífico! ¿En serio? ¡Ah, buenísimo! ¡El bajar de Dios es exquisito! Porque le gustó. Oye, espérate. El restaurante de la Lidia ya está cerrado, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué no vamos a buscar a la gente que venga a probar el caldillo? ¡Eso! ¡Buena idea! Sí, ¿sabés qué? Voy a ir ahora mismo a la radio y voy a hablar con el profesor Federico para que la caldita entera se entere de tu caldillo con griego. ¡Eso voy a ser! ¡Excelente idea, chiquita! ¡Eso voy a ir ahora! ¡Prepárate! Porque hoy día este hotel se llenó. ¡Eso voy a tener una prueba! ¡Eso voy a tener una prueba! Hemos recibido muchos llamados agradeciéndonos por nuestro programa de mitos y leyendas de la zona. Así es que quería invitarlos a todos ustedes que si tienen una buena historia que contarnos, no duden en llamar y yo estaré ahí personalmente entrevistándolos. Y quería darme un pequeño espacio, un segundito, para mandarle todas mis buenas energías, todos mis buenos pensamientos a nuestro querido Pata de Mula, que se encuentra hospitalizado en el Hospital Regional porque anoche fue operado de Apendicity. Así es que eso, un abrazo fuerte y con mucho, mucho cariño para él. Muy bien, entonces deseamos que se mejore pronto para tenerlo lo antes posible aquí en la caleta. Y pasando a otro tema, tenemos un invitado aquí en el estudio, él es Nicolás Hidalgo, quien viene a entregarnos un importante mensaje. Nico, el micrófono. Simo, bueno, el mensaje es que están todos invitados para que vayan al restaurante del Hotel de la Clarita porque se está sirviendo el mejor caldillo de congrio que hayan probado en su vida. Lo preparó mi sister, la Barbie, así que tienen que ir a probarlo. No se pierdan el mejor caldillo de congrio que está a precio de menú. Estrellita, oye, ¿escuchaste lo que dijo tu pololito? Estaba invitando a comer caldillo al hotel. Sí, sí, escuché, pero tía, no se preocupe, nadie hace el caldillo como usted. Es cierto. Oiga, tía, ¿qué pasa si todos los compipas del restaurante se van ahora para el hotel a comer? No digáis le cera o no, ellos son fieles al congrio, ni muertos se van a meter a la tele. Hijo, por favor, entiendo lo que te estoy diciendo. Tu abuelo te va a traer para acá o yo voy para allá. Hijo, Cristóbal. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Nada, problemas con Cristóbal. Está muy molesto con nosotros porque se siente solo. Ah, pero es que es normal, pobrecito. Se siente solo porque está lejos de sus papás, obvio. Sí, pero esa es nuestra pega y él tiene que entenderlo. Es verdad. Bueno, yo en todo caso te venía a decir que hoy día tenemos un menú exquisito. Creo que voy a pasar por hoy. ¿Cómo que voy a pasar? No, no podés pasar. ¿Cómo voy a estar sin comer, Ignacio? Tengo que preparar un informe importante, así que más tarde paso. Pero, espérate, yo quiero que tú sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. Si quieres hablar de tu hijo, de lo que sea, cuenta conmigo, ¿ya? Sí, yo creo que está pasando algo raro acá. ¿Cómo? Porque no me has dicho nada por lo que pasó con Gabriel. ¿Y qué quieres que te diga? No sé, normalmente siempre cuando pasas cosas así me crucificas. ¿Pero por qué voy a hacer eso si yo sé que tú no tenés nada que ver? Entonces significa que me estoy ganando a poco tu confianza. ¿Otro? ¿Otro Carlitos? ¿Otro Carlitos? Perfecto. Clarita, Clarita, está pidiendo repetición ya y no sé si va a morir. Ay, amiga, está todo un éxito. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ay, pero ¿cómo no lo vaya a poder creer? ¿No te gusta mi cocina? Pero me encanta, mi amor, lo que pasa es que nunca me imaginé tanta gente. Barbecue, por favor dime que tenía otra olla con Carlitos porque se acabó, parece, y la gente está pidiendo más y yo no sé qué hacer. Ay, Dios mío, no vamos a dar a basta, me voy a desmayar. No, no, Clarita, Clarita, tranquila, tranquila. Yo estoy calentando otra olla, así que me voy a acercar. Por suerte. Amiga, ¿tú estás ahí bien? Pues es, más o menos en realidad, lo que pasa es que he dormido poco a mí. ¿Y por qué no te vayas a recostar un rato a tu casa? Te noto como que Laura está a medias en cajas, ¿sí? Se me nota. Se te nota. ¿No será cosa que la señora Juana te manda otra brujería? Ay, por favor, no lo digáis ni en broma, amiga mía, no. Ya, sí, yo creo que es mejor que me vaya a acostar. Ya, voy a descansar un rato, ¿ya? Ya, tranquila, cuídate. Suerte. Gracias, amiguita. Esto está siendo todo un éxito. Ay, por suerte. Ya, ya. Chao. Hola, permiso. Hola. Gerardo. Y esa carita, mira. Prueba lo que hice. Y te apuesto que se te va a quitar al tiro la cuestión. ¿Cómo está? Está bueno, po. La que va está más rico que el de la señorita Lidia, po. Ay, qué bonito. Se va a ganar unos buenos puntitos con la gente de la caleta acá, po. Y adivina quién me dio la receta. ¿Quién? ¿Cómo más? Oiga, Berito. ¿Nos puede dejar un ratito solos, por favor? Claro, por supuesto. Gracias. Avísenme cuando vuelva, ¿ya? Ya, po. ¿Qué pasa? Necesitaba verla, po. Estar con los temas hace sentir un poquito mejor, po. Es por lo de Darío, ¿no es cierto? Y obvio que te afecta, po. Si es tu amigo. Que no sé... No sé qué hacer. No sé si... Si perdonarlo. No sé, estoy confundido. Tienes que pensar. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Toma una decisión... No es de la rabia. Desde el corazón. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Sabes lo importante de tu apoyo. Venga. Ya, po. Nos vemos, po. Sí. No. Chao. Chao. Maldita. Maldita. Me la vas a pagar. Y tú también, Ignacio. Desgraciado. Desgraciado. Una vez más me usaste como si fuera cualquier cosa. Y ahora te arrastras. Te arrastras por esa mujer. Los dos me la van a pagar. Los dos me la van a pagar. Los dos. ¿Estás bien? Sal de aquí. Estoy mal. Estoy mal. Contento. Fuera. Ándate. Ándate. Dígame sola. ¿Estás por el nazo? ¿Te importa? ¿Te importa? Oye, comencemos. Sal de aquí. Ándate. Hablemos. No quiero hablar contigo. No quiero la compasión de un rato. Sale. Comisor. Pase. Permiso. ¿Se puede? Sí. Hola. Hola. ¿En qué andas? Vamos. Te traje algo que te va a encantar. Ay, a ver qué cosa. Un caldillo que te mandó tu mamá, mira. Cuidado. Ay, cuidado con mis pechos. Cuidado, eso sí, que está un poco caliente. ¿Qué? Ay. Mmm, huele exquisito. Sí, exquisito. Yo probé un poco y está muy bueno. Oye, tiene buena mano la Bárbara. ¿Sí? Sí. Sí. No te importa que compartamos el pote, ¿no es cierto? No, 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 no te preocupes. A ver. Pongámonos por acá. Yo. Esto lo tengo que hacer acá. Eso. Mira. Mmm, qué rico. A ver. Se mojó un poco. Toma. Gracias. A ver. ¿Cómo está? Mmm, demasiado rico. Mmm. Mmm. Mmm, se pasó. Gracias por preocuparte por mí. De nada, gracias a ti por permitirlo. Tenís un... ¿Qué? ¿Qué tengo? No, no, nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos dime? No, nada, es que... Es que... Obviamente que todo el mundo te ha dicho eso, así que no importa. ¿Qué cosa? Es que tienes unos ojos maravillosos. Ah, eso. ¿Viste? ¿Viste que quizás fantasminas te lo habían dicho antes? Sí, es verdad, me lo habían dicho. Pero... Nunca me lo había dicho alguien tan especial como tú. No, en serio. Sí, sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor. Mejor de lo que era. Y entregaría mi voz. Al cambio de una vida... Chao, Lucía, nos vemos. Chao, que está bien. Gracias. Ah, contigo quería hablar. Oye, yo no estoy para tus shows. ¿Cuántas veces te voy a repetir que te alejes de Ignacio? ¿Cuántas? ¿Por qué dije lo que te iba a pasar si no te alejabas de él o no? ¿Te lo dije? Suéltame. No tienes idea. La cantidad de mujeres que me lo han querido quitar. No tienes idea. ¿Y quieres saber lo que les pasó? ¿Quieres saberlo? Yo a ti no te tengo miedo. Suéltame. Mariana, ya escuchaste, Elena. Suéltala. Si no te gustó, podemos echarle la culpa al caldillo. No, 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 no. Si me gustó, sí. Pero... ¿Pero qué? Pero vámonos con calma, ¿sí? Bueno, Sandra, como tú querés. Y, no sé, como un caldillo antes de que se enfríe, ¿o no? Sí, sí, claro, sí. ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Qué vos dime? No, 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 no. No, ya, Sandra, dime. Parece que tienes que sacarte las palabras con tirauzón, ¿eh? Que hace mucho tiempo que nadie me da un beso. Llegaste a defenderla. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Es siempre! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Eres un desgraciado! Después de todo lo que me hiciste sufrir, ahora así como que entre nosotros no pasó nada para estar a solas con esa mujer. ¡Cállate, cállate, por favor! ¡Me están faltando todas las cosas! ¡Mírame! ¡No hagas más el ridículo! ¿O qué, qué querés? ¿Ah? ¿Que te internen? ¡Suéltame! Me la voy a apagar. Me la voy a apagar. Disculpa, ¿quieres que arregle eso ahora? No, no, no. No, ¿sabés qué? De verdad, oye, para mí ha sido más que suficiente. Te acompaño, ¿quieres que te... Sí, 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 me acompaño. Cuidado, mi hijita. Recibamelo. Chungungo, recíbelo, por favor. Gracias, tía. ¿Y usted no va a comer nada? No. No, no tengo. Pero tía, debiera comer algo, por... Oye, después de Chungungo, lavaré los platos, no quiero nada sucio, ¿ya? Ya, tía, yo lo hago. ¡Sisaliria! ¡Sisaliria! ¿No sabrá lo que pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba hablando con el Pichintú por el Facebook y me contó que en el hotel de la Clara estará haciendo un caldillo con lo mejor que el suyo. Qué bueno que viniste. Tengo que volver a la cocina, tengo muchas cosas que hacer, así que por favor te voy a pedir que seas breve. Sí, 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 va a ser breve. Prefiero que pases porque lo que te tengo que decir prefiero que sea puerta cerrada. Te escucho. Nada, hablé con Rodolfo, mi jefe, y le pedí que me sacara el proyecto. Y tengo que responder en la noche. ¿Y eso significa que te volverías a Santiago? Sí, sí, mi único motivo para estar acá era tú y, bueno... Lo que hiciste no tiene excusa, Gabriel. Sí, 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 pero... Pero se estaba desmoronando todo y... Y si se acababa el proyecto yo tenía que volver a Santiago. Yo me muero. Me muero a pensar... Que te voy a perder para siempre. Nico, Nico, apúrate, por favor. Sí, 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 ahorita lo estoy haciendo, lo más rápido posible. Más rápido posible. ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo no han atendido tan rico? Qué bueno, me alegro. Lidia, ¿qué haces acá? Déjame probar. ¿Por qué? ¡Córrete, te dicen! Te vas a lo mismo. ¿Qué pasa, tía? ¿Está Lidia? ¿Está Lidia? ¿Cómo que se le fue el colorete? ¿Qué le pasa? Lidia, ¿qué le pasa a tu tía? Lidia, ¿qué pasa? ¡Dejen de comer ahora mismo esta cuestión! Lidia, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Pasa que esta es la receta de mi caldillo. ¡Y usted me la robaron! Tía Lidia, ¿cómo fue a salir sin llave, tía Lidia? ¡Ya, hola, espérense! ¡Si le hablo a tiro! ¡No somos natos, digamos desgraciados! ¡No, no! ¡Ahora sí que no te vas a parte de la que te vamos a dar! ¡No! ¡Por soblón! ¡No! ¡Y da el zorro! ¡Ahora los tatuos! ¡Tía, ¿para qué te defiendo? ¡No, ayúdenme! Gracias por venir a dejarme, Ignacio. Era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que te hizo Mariana. ¡Qué pesa que es! Dios mío, qué sagradable. Te juro, ¿sabes qué me agotó? Así que yo creo que me voy a ir a recostar un ratito. Voy a descansar. Yo quería decirte algo. Dime. No es el minuto. Lo dejamos para después. No, pero ¿cómo? Me dice que me va a decir y después no me... Ya, dime. Es que lo que te tengo que decir... No sé cómo decirlo con palabras.